Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es express, express. O sea, lo saco al toque, lo voy a editar lo más rápido que pueda, no sé cuándo va a salir, pero nos confirmaron el Spiderverse. A ver, les voy a dar info, contexto. La cuenta de Twitter, en Twitter, pusieron, la cuenta oficial de Twitter, pusieron, ¿qué quieren que les dé? Algo así, yo no entiendo muy bien. Y la cuenta oficial de Spider-Man 3, así la que sacan las noticias y todo, puso, dame lo mejor que tengas. ¿Y qué le puso a Twitter? Spider-Man No Way Home o Spider-Man 3, próximamente solo en cines, protagonizado por Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya, Tobey Maguire y Andrew Garfield. O sea, o Twitter nos está haciendo una broma, que sería una broma de muy mal gusto, porque estarían bromeando con el Spider-Verse, o una broma así, o siempre... Nos pueden estar confirmando el Spider-Verse, porque vieron que Tom Holland es un Spider-Man, Tobey Maguire es el otro Spider-Man, y Andrew Garfield es el último Spider-Man. O sea, nos están confirmando el Spider-Verse, nos están diciendo que los tres Spider-Man se van a juntar en esta película, o simplemente nos están haciendo una broma al mal gusto. Miren, yo tengo acá mi camisa de Spider-Man, porque esto es muy épico. Acá atrás le tengo a Spider-Man, porque acá atrás está Spider-Man. Tengo un pizarrón verde atrás mío, como la pantalla verde, y todos me están mirando acá como de... Y Spider-Man, ¿dónde está? Miren chicos, yo tengo una opinión. Para mí, que esto es una broma. Para mí que esto es una broma de mal gusto, porque no creo que el Twitter, la cuenta oficial del Twitter vaya a liberar algo así, tan... Así, tipo... ¡Wow! Así, tampoco, así, tan loco. Me están mirando todo de vuelta. Así, loco, no creo. Pero este video, mira, está re cortito, porque yo les quise decir una noticia ya, express, express. Les quise decir nomás mi opinión en los comentarios, díganme cuál es su opinión. Porque, no sé. Para mí que es una broma, ¿eh? Pero díganme qué piensan ustedes acá en los comentarios, porque... La verdad es que yo no sé, yo no sé. Total, cualquier cosa que se confirme, todo tipo de cosas, acá yo les voy a decir, yo les voy a contar, yo les voy a mantener al tanto, ¿sí? Sale algo y yo subo un video lo más rápido que pueda, ¿sí? Así que bueno chicos, hasta acá era hoy. Hasta acá era hoy. Recuerden, este domingo 7 de marzo sale Noar, el primer episodio. Recuerden que va a ser un episodio cada domingo. Así que, estén atentos, que en Instagram voy a andar diciendo, cuando salga, a la hora en la que salga, yo voy a ir. Yo voy a decir, che, chicos, ya salió Noar, así que ya está en YouTube. Y lo van a ver. Así que bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Los estaré esperando en Noar. Chau. 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 Chau.